Gracias por ver el video 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 Amén. 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 que hicieron aquí en Huatsi Bumawang, en nuestro último buddha día. También quiero agradecer a Bhante Dr. Appasit por hacer este video para mostrarles a todos los que están aquí en el templo. También quiero agradecer a todos los monos, los novices y los leyes que han hecho conmigo por todo el día, y leyes que han hecho conmigo por mi cámara en su cara, para que podamos darles todos los aspectos que hacemos aquí en Huatsi Bumawang. May all of you be happy, may all of you be healthy, may all of you attain Nibbana en el corto posible tiempo.